En 1784, James Watt inventa la biela y el cigüeñal para transformar el vaivén de un pistón en un movimiento circular con la capacidad de hacer girar una rueda, permitiendo así el movimiento. En 1827, Ornett von Petker perfeccionó el Finder de Cunot al inventar el movimiento diferencial. En el mismo año, William Moodosh construye un vehículo de tres ruedas, capaz de llevar consigo a cuatro personas. El vehículo a vapor es el medio de transporte ideal durante la primera parte del siglo XIX, cuando se crea la línea Londres-Bearman, facilitando este invento al común de la gente. Hasta aquí un minuto de historia en Autos TV.